...proyecto hacia el sector maquilador. Normalmente, ellos pueden andar en un promedio de ingresos hasta dos salarios mínimos. Para ellos va este producto. Cada vivienda podría costar por el orden de los 300 mil empiras. Para eso tendría el empleado que tener disponible el 5% que constituiría la prima de esa vivienda, esos son unos 15 mil empiras. Entonces, el Estado le daría a esa persona para su vivienda un subsidio por el orden de 60 mil empiras. Es un subsidio muy importante. Lo hemos elevado de lo que existía antes. El plazo es a 20 años, a 7.90 la tasa de interés y la cuota podría andar por el orden de los 2.170 empiras. Pero también el fin de semana se hizo un experimento y un grupo de empleados de la maquilador visitaron un sector en Villanueva. Y adivinen qué. Ellos dicen que podemos buscar mejor también una vivienda mucho más pequeña en construcción y nosotros después vamos construyendo las otras habitaciones o anexos que ellos consideren. Pero queremos un lote importante. Bueno, ya empezamos este proceso. Es importante que además de los empleados de la maquila, los empleados de las otras empresas, conozcan esta información, se aboquen a los jefes de personal o se reúnan en grupos, como lo hemos hecho con los empleados de embotelladoras de Zulam, como ya visité también a los empleados de Corporación Dinán. Y vamos a estar visitando las grandes empresas para lograr juntar la necesidad de la vivienda que tiene el empleado en un grupo grande con desarrolladores que ellos escojan cuál es el mejor producto que andan buscando. Otro detalle. Si alguien quisiera una vivienda de 450 mil empiras, siempre hay 20 años. Bien, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.